Buenas tardes, mi nombre es Iván Mosquera, soy el gerente de Optex para la región andina. Bienvenidos a nuestro stand aquí en la Feria de Seguridad de Bogotá ESS. Tenemos una novedad en la parte de fibra óptica, que es la parte de un cable sensor que detecta intentos de corte, levantamiento o escalamiento de la cerca. Este sistema trabaja con un sistema de frecuencias. Como pueden ver aquí, la frecuencia de un viento es muy distinta y por sí no genera ningún tipo de alarma. Sin embargo, una frecuencia de un ser humano genera una alarma y tenga una estabilidad muy precisa en la detección. Estos sistemas trabajan con procesadores de dos zonas a 25 horas que pueden manejar distancias de hasta 5 kilómetros con un solo procesador. Y usando la última tecnología de fibra óptica, podemos tener ningún riesgo de falsos disparos por intemperie, viento y además es una solución intrínsemente segura. Bueno, el precio es muy competitivo cuando consideramos, número uno, la vida del producto que puede ser 15 a 20 años, su estabilidad y la competencia, que puede ser cable microfónico en la mayoría de los casos. Y también, digamos, otros sistemas que requieren de mucha obra civil. Este sistema es muy simple, no requiere de ningún punto de energía o comunicación en campo, ya que todo puede ser manejado remotamente de un cuarto de control. Bueno, es un punto muy importante. En sí, Optex tiene una garantía de dos años en la parte de fibra óptica, pero además ofrecemos un apoyo en la parte de diseño e ingeniería. Nuestros técnicos ingenieros les ayuda al cliente a diseñar una solución a la medida del proyecto y cuenta con todo el apoyo de certificación, apoyo pre-venta y post-venta, para estar seguro que el sistema va a funcionar adecuadamente. Buena pregunta. Aquí, como pueden ver, tenemos una cámara domo y se integra con un circuito cerrado para direccionar a la cámara al punto de detección. También se puede integrar con sistemas de BMS, tal como Milestone, Genetec y SS, ya que Fiverr Senses ofrece una integración directa con esas plataformas IP. Así, toda la cámara controla acceso, puede ser controlado a través de la plataforma digital. También estamos presentando el producto Radar, que es algo novedoso, que es un radar de exterior. Como pueden ver, no es un radar convencional, es un radar compacto que se usa para aplicaciones de seguridad. Estos radares pueden cubrir distancias de 125 metros a un kilómetro y medio por un kilómetro de ancho. Son ideal para el reemplazo de cámaras en el perímetro, ya que con un solo radar y una cámara domo, puedo controlar una distancia de un kilómetro por un kilómetro, sin tener que armar la infraestructura en campo. A través de la página www.optixamerica.com, igualmente puede encontrar todas las soluciones a través de nuestros contactos locales. Obviamente, yo soy el gerente para esta zona, con todo gusto les puedo apoyar en el diseño y recomendación de soluciones. Muchas gracias por la confianza que tienen nuestros clientes, la marca Optex y bueno, esperamos siempre llegar a las expectativas de nuestros clientes. ¡Gracias!